¿Qué es tu tema de tesis? Durante los últimos semestres en los que tienes que decidir qué hacer con tu vida o de qué va a ser tu tema de tesis, recurres a tu tutor en busca de buenas ideas, y este caso no fue la excepción. Sin embargo, no sabía que me enamoraría tanto de mi tema hasta que vi la problemática yo misma. Un día, estando en Temisco, decidí ir al súper ya súper tarde, y me encontré con que estaban por tirar dos carritos súper llenos de verduras a la basura. Esto me impactó porque estaban en buen estado y sinceramente yo me las hubiera comido. E investigando más para mi tesis, encontramos que un tercio de los alimentos que se producen a nivel mundial se desperdician, y en México cerca del 40% de los productos agropecuarios también se tira. Como solución a esto, propusimos la deshidratación solar. Al ser un método de conservación de alimentos. Sin embargo, no existen herramientas tecnológicas que faciliten la oferta y que agilicen los cálculos para el desarrollo de proyectos de este tipo. Para esto, propusimos el software para la evaluación técnico-económica del uso de captadores solares para calentamiento de aire, obviamente aplicado a la deshidratación de alimentos. El software simula un sistema de convección forzada que mantiene fija la temperatura de secado a lo largo del año. Y esto se logra variando el flujo másico de aire que pasa a través de los captadores con un controlador automático. El software simula dos cosas principalmente. La energía que requieres para deshidratar un alimento, y calcula el sistema que requieres para cubrir tus necesidades energéticas. Y con un reporte de resultados, conoces los beneficios de secar con energía solar. El software tiene tres partes fundamentales. Una base de datos climatológica para que elijas dónde poner tu sistema, y puedes elegir de entre 931 ciudades de México y algunas ciudades de otros países. También tiene la base de datos de los productos alimenticios. En este momento cuenta con 10 productos que son de los alimentos más desperdiciados en México. Y pues obviamente tiene las curvas de eficiencia térmica obtenidas experimentalmente en el IER bajo el estándar internacional. La interfaz gráfica es muy sencilla, cualquiera persona la puede usar, y el reporte de resultados es entendible. No tienes que ser un experto para entender lo que dice. Debemos estar conscientes que hay un problema y un objetivo mundial. Alcanzar el hambre cero, pero desperdiciamos cantidades inimaginables de alimentos. Pero debemos saber que existe una tecnología capaz de conservar el alimento de forma sustentable. Pero debemos promoverla. Esperamos que el software tenga un impacto importante en la industria de la energía solar térmica y la agroindustria, ya que es el sector al que está enfocado el proyecto. Y pues con esto lograr que las mermas de alimentos sean menores y beneficiar a un mayor número de personas. Gracias. Las personas que consideran que los combustibles fósiles son el futuro, creen que una de las mayores desventajas de las energías renovables es la intermitencia. Entonces, ¿qué podemos hacer para competir contra este gran monstruo? Una de las soluciones es el almacenamiento de energía. Existen distintos dispositivos, entre los cuales destacan las baterías y los supercapacitores, que fueron en los que yo me enfoqué. Una manera de hacer dispositivos que almacenen más carga es mejorando los materiales que se utilizan para construirlos. En mi tesis, lo que nosotros intentamos era generar materiales que almacenaran más carga. Esto lo hicimos investigando las propiedades electroquímicas de un polioxometalato o POM, en específico, llamado ácido tungstocílico, y su interacción con el grupo carboxílico, todo esto modificando carbón. Este carbón iba a ser utilizado como el electrón negativo de nuestro supercapacitor. Nosotros ya teníamos resultados teóricos de estos dos compuestos. Y cuando empezamos los experimentos, yo estaba muy emocionada, pero nos dimos cuenta que no estaban almacenando más carga. Entonces, pues, obviamente me desanimé. Pero llegó la luz al final del túnel. Y resulta que encontramos un comportamiento que nunca antes se había visto. Una de las técnicas de caracterización de estos materiales es la voltamperometría cíclica, la cual nos da un perfil específico de acuerdo al material que estamos utilizando. Cuando utilizamos el POM, la carga está muy localizada. Entonces, parecen montañas grandes. Pero cuando nosotros estamos haciendo ya esta prueba con el POM y los grupos funcionales, estas montañas ahora parecen más colinas. ¿Y esto qué nos quiere decir? Pues quiere decir que tal vez hay un enlace selectivo entre el POM y el grupo funcional. Y esto abre como una autopista por donde pueden pasar los electrones, haciendo la transferencia de carga mucho más rápida. Y pues nos emocionamos. Y la que más emocionó, pues fui yo. Pero ustedes se preguntarán, ¿y esto para qué nos sirve, no? Y pues entonces, si nosotros tenemos mejores materiales, podemos mejorar los dispositivos. Y si mejoramos los dispositivos, tal vez la intermitencia puede quedar atrás. Y podemos decir que las energías renovables son el futuro. Los que me conocen saben que tengo tres características. Soy hippie, un poco escéptica y perfeccionista, y me encanta programar. Hoy les voy a contar la historia de tres clarizas. A la clariza hippie le preocupa el calentamiento global. Por ello, intenta ahorrar energía eléctrica siempre que puede. Y una forma de hacerlo es apagando la luz cuando considera que la iluminación del sol es suficiente. Esta misma clariza forma parte del grupo de energía en edificaciones del IER, donde nos preguntamos si es realmente necesaria iluminación artificial cuando en el exterior tenemos tanta luz que a veces necesitamos gafas de sol. También nos preguntamos si existe una forma de redireccionar esta energía luminosa para mantener iluminados nuestros espacios. Entonces, así surge la idea. Un ducto solar. Pero entonces, entra en escena clariza escéptica con sus preguntas. ¿Funcionará? Y si funciona, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Y para terminar, llega clariza programadora con la solución. Preguntémosle al oráculo. Así, conocimos radians, una herramienta computacional que nos permite predecir cómo se comportará la luz en distintas situaciones. Después de varios meses de trabajo y mucho esfuerzo, logramos simular exitosamente un ducto solar horizontal para darnos cuenta de que esta tipología no funcionaría bien sin un sistema de concentración, porque con la longitud aumenta el número de interacciones de la luz con el ducto, disminuyendo su intensidad, y terminaría iluminando más o menos lo mismo que un LED, pero a un precio mucho mayor. Ahora, las tres clarizas se encuentran debatiendo sobre la conveniencia de este ducto solar. Y el siguiente paso es la búsqueda de un sistema de concentración que no eleve el costo del ducto demasiado para finalmente decidir si vale la pena construirlo o no. A final de cuentas, así es más o menos como funciona la ciencia. Observas un problema, propones una solución, la pones a prueba, y, como la clariza que ven ahora, compartes tus hallazgos. Gracias. Imagina que eres una apostadora de casino, una jugadora del juego de ruleta. Posiblemente estás en quiebra. Pero decides jugar un juego más y apuestas todo a un solo número. El juego de ruleta consiste en una rueda en donde tiras una pelotita y puede caer en una de 37 casillas. Cada una de estas casillas posee la misma probabilidad, o sea, uno sobre 37. Juegas y pierdes. Si tan solo pudieras modificar el juego de ruleta a tu favor. Decides que la vida de apuestas no es lo tuyo y estudias una carrera. En específico, te vuelves ingeniero en energía. Y como quieres maximizar tus probabilidades de éxito, estudias ingeniería en energías renovables. Tienes visión futurista. También conoces que México es de los países con mayor potencial geotérmico en el mundo. Vas por lo seguro y te vuelves o te dedicas a la energía geotérmica. Un día llega una inversionista, posiblemente una jugadora de ruleta exitosa, y quiere invertir en una planta geotérmica para suministrar energía eléctrica a su nuevo casino. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Tu trabajo es hacer un estudio de prospección geotérmica para poder determinar con poca incertidumbre el calor disponible a varios kilómetros bajo tierra, contenido en las rocas. Esto para asegurar que esa transformación de energía térmica a energía eléctrica se dé de una manera redituable, económica y energéticamente. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Por experiencia empírica. Modificar el principio de ruleta a tu favor. Te basas en el método volumétrico. El método volumétrico te indica cuánto calor disponible hay en cierto volumen de roca y fluido. Y te ayudas del método Monte Carlo. Este es un método estocástico que adquiere su nombre debido al famoso casino Monte Carlo porque al igual que una ruleta se basa en el mismo principio, las realizaciones aleatorias. En una simulación Monte Carlo la ruleta representa una variable de interés y la probabilidad de caer en cada una de las casillas está descrita por una distribución de probabilidad que tú ajustas. O sea, en pocas palabras estás creando tu ruleta. Puedes modificar el número de casillas, puedes modificar la probabilidad de caer en una de ellas y lo mejor, puedes tirar las veces que quieras. Esto no es suficiente. Para hacer una simulación Monte Carlo necesitas crear más de una ruleta y relacionarlas por medio de algo. En mi caso, ese algo es la ecuación de calor sensible. Por lo que necesito crear una ruleta por cada una de las variables de las cuales depende la ecuación de calor sensible. Área, espesor del reservorio, densidad, porosidad, calor específico y la diferencia de temperaturas. Jugando estas seis ruletas seis veces obtienes seis resultados, los cuales metes a la ecuación y tienes el primer resultado de calor disponible. Pero un resultado no te dice mucho. Te falta jugar otras 9.999 veces más y analizar los 10.000 resultados finales. Por suerte, hay herramientas computacionales que nos ayudan y solo te toma .2 segundos. Con el tiempo extra puedes hacerte algunas preguntas, como ¿Qué pasa si cambio una de las ruletas? O sea, ¿qué pasa con el calor disponible, el escenario propuesto, si cambio la manera en la que mido la temperatura? Gracias. Según la Comisión Nacional para Uso Eficiente de Energía, el 30% del consumo en el sector eléctrico residencial corresponde al confort para edificaciones en climas cálidos. Esto se refiere a los sistemas de enfriamiento, los más comunes son los aires acondicionados. Aquí en el Instituto aprendí sobre cómo es que estos sistemas funcionan y cómo dimensionarlos. El dimensionamiento se refiere a saber seleccionar qué tamaño es el adecuado para satisfacer esta necesidad. Pero un buen dimensionamiento se refiere a garantizar el confort de las personas, es decir, que no sienten calor ni frío, además de garantizar un bajo consumo energético. Sin embargo, en la práctica, el dimensionamiento se realiza con métodos manuales, los cuales tienen muchas simplificaciones. Esto conlleva a sobredimensionamiento de los sistemas, los cuales se traducen directamente en costos más altos y un impacto ambiental innecesario, también más alto. Con estos datos, me surgió la inquietud de aplicar las herramientas computacionales para garantizar un dimensionamiento óptimo. Por esta razón, me acerqué al grupo de energía en edificaciones, que curiosamente tenía en puerta el proyecto del nuevo edificio de la LIER, el cual va a implementar sistemas de enfriamiento de bajo consumo. En este caso, yo ya no voy a simular un aire acondicionado, sino un sistema de enfriamiento radiativo. A pesar de ser diferentes, tienen el mismo propósito que es garantizar confort en un edificio. También sigo mis objetivos del confort y bajo consumo a través de un dimensionamiento computacional. Lo interesante en las simulaciones es que yo puedo recrear el entorno donde voy a simular mi sistema de enfriamiento. Yo puedo describir las características físicas del edificio, sus dimensiones, sus materiales, su ubicación geográfica, además de poder recrear las condiciones climatológicas a partir de datos de las estaciones meteorológicas. Esto me permite saber con mayor certidumbre cómo será el comportamiento de estos sistemas. Una vez que garantizo que tengo una buena simulación base, puedo implementar el sistema de enfriamiento. Y otra de las ventajas que nos dan las herramientas computacionales es algo denominado parametrización. Es decir, yo puedo iterar muchas veces, realizar muchas simulaciones con diferentes capacidades. Por último, y lo más importante es analizar estos datos, buscar la correlación de qué capacidad es la que me da el mayor confort con el menor consumo. Gracias. Un día en clase, mi asesor, el doctor Miguel Robles, estaba muy entusiasmado porque tenía datos de viento de una región y quería analizarlos. A mí me pareció interesante el tema y dije, ah, vamos a intentarlo. Pero al poco tiempo me empecé a dar cuenta de que el trabajo era un poco más complicado de lo que pensaba en un principio. Y como para ahorrar un poco más de tiempo, dije, ah, pues, ¿qué tal si hago que la máquina haga mi trabajo por mí? Al final creo que tardé más tiempo tratando de enseñarle a la máquina algo de lo que significaba el viento, pero salieron cosas interesantes. Conocer la dinámica del viento es muy útil para muchas áreas y entre ellas está la energía eólica. Si tú conoces cómo se mueve el viento, puedes saber en qué lugares puedes poner aerogeneradores, cómo van a estar funcionando y en qué momento esa energía que producen va a ser inyectada a la red eléctrica para que todos puedan usar esta fuente renovable de energía. El problema es que el viento es algo complejo. No es ni del todo aleatorio, ni del todo ordenado, es como una mezcla rara entre ambas. Hay diferentes formas de tratar de analizarlo y en este caso lo tratamos de abordar a partir de datos medidos. Una vez ya con los datos y con mi convicción de convertirme ahora en una especie de profesor de viento para máquinas, empecé con esto. Y el primer paso era enseñarle algo de qué era el viento a la máquina. Las máquinas son buenas observando cosas. Con algo que se llama algoritmos de agrupamiento, ellas te pueden decir y clasificar las diferentes cosas que tú les estás dando. Sin embargo, no saben qué es lo que están viendo. Solamente es como si te dijeran, ah, mira, encontré que esto es diferente a esto otro. Pero realmente no te dicen nada de él. Entonces, lo primero era tratar de decirle que lo que estaba viendo era viento. Y lo que encontramos al meterle los datos de viento fue que el viento tiene ciertos lugares donde se siente cómodo. Tiene sus zonas de confort donde le gusta estar. Y a esto le llamamos estados de viento. Entonces, vimos que esto ya tiene una interpretación un poco más física de lo que está pasando y entonces la máquina ya nos está ayudando a comprender. Una vez que ya le dijimos a la máquina qué es el viento, ahora había que ponerle algo de movimiento a las cosas. Como estábamos analizando varias estaciones anemométricas, teníamos que darle chance o lo que buscábamos era saber qué estados de viento se parecían con cada una de las estaciones. Entonces, teníamos que darle chance que si un estado de viento se presentaba en una estación para que llegara a la otra. Y por eso definimos algo que era el coeficiente de desfase. Cuánto tarda en llegar de un lugar a otro. Para hacer esto, aquí la máquina, mi alumno máquina, demostró su gran capacidad de esforzarse. Hizo análisis de a cada tiempo que se podía presentar cada uno de los estados en cada una de las estaciones esforzándose en comparar y en tratar de buscar cuáles son similares a cuáles y en cuánto tiempo. Esto lo hizo en aproximadamente tres días sin ninguna queja y eso sí que no consideramos el tiempo en el que yo me equivocaba dándole la tarea que tenía que hacer. Al final lo que obtuvimos era todo un enmarañado de cosas. Teníamos comparaciones de todo lo que podía hacer, qué tan parecido era y en cuánto tiempo, pero no sabíamos qué estábamos viendo. Entonces era momento de organizar un poco las ideas. Y se nos ocurrió que si ya es un enmarañado, pues lo podemos representar como una red. Y de esta forma desarrollamos lo que llamamos después la red de estados de viento, que nos dice información de cómo se está moviendo el viento o en qué lugar le gusta ir y le gusta moverse. A partir de este punto, la máquina me demostró que podía sacar cosas demasiado útiles. Pudo no solamente clasificar de estos estados de viento unos nuevos estadotes, que llamamos estados de viento regionales, porque ahora cubrían un área geográfica más grande. Pudo darnos también el tiempo en el que se presentan de forma ordenada. Y al final lo que obtuvimos es un modelo del viento de cómo se está moviendo en la región geográfica en general. Me gusta pensar que la máquina y yo nos llevamos bastante bien durante este trabajo. Por lo pronto, ahora no nos puede decir su experiencia, pero tal vez en algún futuro lo hará. Creo que al final, el que más aprendió de todo esto, fui yo. al darme cuenta que las máquinas pueden aprender lo que es el viento, pueden ayudarnos a describirlo y tal vez pueden ayudarnos a predecirlo. Gracias. Hola, ¿les ha pasado que su ropa o sus tenis no se secan en días lluviosos? Seguro sí, pero no se han percatado que su refri, además de enfriar, también genera calor por la parte trasera. O sea, que además de ser un refri, también es una secadora. Pues en las industrias se desperdician enormes cantidades de calor. Estas, además de ser las que más energía demandan, son las que más contaminan y las que más desperdician. Para llevar a cabo la mayoría de los procesos, se requiere de muchísima energía térmica a alta temperatura. Y las industrias, después de utilizar esta energía, la tiran por considerar la basura. Pero lo que no saben es que pueden reciclarla. Sí, así como cuando tenemos una botella de plástico, y la reciclamos para poder aprovechar ese plástico de nuevo en otros productos. De igual forma, el calor basura se puede reciclar. Este proceso no es tan sencillo. Uno de los dispositivos que nos pueden ayudar a realizarlo son los transformadores de calor, los cuales aprovechan el calor de desecho, elevan su temperatura para poder utilizarlo de nuevo en otros procesos. Los transformadores de calor actuales tienen básicamente cuatro componentes. Un condensador, un generador, un evaporador y un absorvedor. Y los transformadores actuales se enfocan en mejorar o la eficiencia de los ciclos o elevar su temperatura. Pero no existe ningún transformador capaz de mejorar ambos parámetros a la vez. En mi trabajo de tesis desarrollamos un nuevo ciclo termodinámico con el cual se puede lograr aumentar la eficiencia hasta en un 50% comparado con los sistemas actuales y alcanzar temperaturas tan altas como 200 grados celsius. Con este sistema también se puede aprovechar en un rango mayor el calor de desecho. O sea, que se puede reciclar la energía térmica que se encuentra entre 75 y 130 grados celsius. El sistema propuesto tiene dos componentes extra en comparación con el sistema más simple. Un absorvedor evaporador y un generador condensador. Lo que se puede realizar con esto es, por ejemplo, que la energía de una planta geotérmica se aproveche para la desalinización o la purificación del agua o que en una planta de producción de leche la energía utilizada para la pasteurización se pueda utilizar para calefacción de edificaciones o para calentar agua y que los empleados puedan bañarse con esta. El trabajo fue puramente teórico por lo que el siguiente paso sería construir el transformador físicamente y aplicarlo en un sistema real. Lo que se busca sí es tener sistemas lo más eficientes posibles y que además la energía térmica se aprovecha al máximo para evitar tener que gastar más recursos en producir de nuevo calor y evitamos miles de toneladas de gases contaminantes lo que ayuda a su vez a mejorar la calidad del aire. Es común que en algún momento nosotros hayamos adquirido productos ordinarios como colorantes pesticidas textiles etcétera pero en algún momento se han puesto a pensar qué tienen estos productos en común bueno yo al menos una respuesta sé es que estos productos para su elaboración o en su composición se utiliza una gran variedad de productos derivados del fenol y eso tendría que importarnos bueno no lo sé pero a mí sí y eso me llevó a investigar enseguida encontré que estos productos al tener incluso en una baja concentración organizaciones mundiales los consideran de alto impacto para el medio ambiente para los sistemas acuosos e incluso para el ser humano entonces también tuve que observar qué es o cómo está la normatividad en México y encontré que no hay normas que rijan la concentración de estos contaminantes en las aguas residuales por lo que es importante pensar qué es lo que tenemos que hacer para difundir estas técnicas de detección de estas moléculas bueno la primera es que existen técnicas convencionales como la cromatografía sin embargo estas tienen un alto costo otro camino serán los métodos electroquímicos sin embargo estos se han concentrado solamente al estudio de en electrodos macroelectrodos entonces era un momento crucial para pensar cuál era mi siguiente tema de tesis entonces pensé que necesidades ambientales necesitan o exigen a la tecnología desarrollar dispositivos de fácil costo innovadores y prácticos por lo que mi tema de tesis fue el uso de ultra microelectrodos para detectar y cuantificar contaminantes fenólicos en este utilicé tres moléculas modelos catecol hidroquinone y resorcinol los resultados que obtuví fueron muy buenos tuvimos para su detección las tres moléculas se detectaron en concentraciones bajas los resultados fueron reproducibles para su cuantificación solamente el catecol y la hidroquinona se pudieron obtener sin embargo aunque el resorcinol tenía un comportamiento electroquímico diferente logramos cumplir con nuestros objetivos de utilizar menos muestra cantidades muy bajas de micro a nanomolar y disminuir los costos por lo que los ultra microelectrodos tienen un amplio uso con otras moléculas fenólicas y podrían utilizarse in situ características que no otros sensores tienen por lo que los humes no solamente son una alternativa para detectar sino que con ellos podemos comprobar la presencia de contaminantes fenólicos en influentes industriales y así prevenir el impacto ambiental ambiental gracias en algún lugar de Oaxaca existe un sitio donde la velocidad del viento es tan fuerte que fácilmente puede derribar camiones este sitio se llama La Ventosa su nombre le hace honor imagínense podríamos aprovechar el potencial eólico de este sitio instalando grandes aerogeneradores capaces de extraer su energía las encargadas de extraer la energía del viento son las aspas estas aspas no roban el aire de nuestras comunidades indígenas como algunos podrían creer simplemente disminuyen la velocidad de viento para convertirla en energía mecánica y así poder obtener energía eléctrica con un generador imagínense si el viento logra derribar camiones a ras del suelo donde la velocidad ya es más lenta por la fricción con este que hará a grandes alturas donde normalmente se instalan estas máquinas las primeras máquinas que instalaron en este sitio no funcionaban como debían ser o las tenían que detener para que no se rompieran esto fue porque no tomaban en cuenta la dinámica del sitio a la hora de diseñar los componentes en mi tesis analizamos un año de mediciones de este sitio donde nos percatamos que se tienen velocidades de un huracán categoría 1 en algunos puntos del año con ello y a través de ayudas matemáticas como la estadística caracterizamos el sitio obteniendo su velocidad promedio su dispersión pero también nos enfocamos en estudiar la turbulencia del sitio si la turbulencia nos causa un gran susto dentro de un avión y el avión tiene que soportar toda esa fuerza las aspas también tienen que soportarla una vez que ya conocemos toda la dinámica del sitio procedemos a diseñar el cascarón del aspa es decir su forma geométrica para ello utilizamos perfiles aerodinámicos esta misma forma que permiten que los aviones vuelen los utilizamos para que las aspas giren las acomodamos a lo largo de un radio y obtenemos nuestro cascarón después tenemos que decir cómo van a ser por dentro como nosotros nuestros huesos necesitamos darle una estructura al aspa para que no se rompa y pueda aguantar todas las fuerzas a las que estará expuesta una vez que se tiene el diseño aerodinámico y el diseño estructural procedemos a simular el aspa en compañía con un generador eléctrico y de acuerdo a normas internacionales tenemos que hacerlo con un viento simulado este viento simulado por lo general no sigue la misma dinámica que el viento de Oaxaca cuando yo simulé el aspa con el viento de Oaxaca esta se dobló más de lo que debería lo que coincidía con las principales fallas de los primeros aerogeneradores en mi trabajo se permite detectar los puntos débiles de las aspas para reforzarlos sin necesidad de tener que hacer más robusta toda el aspa con un diseño propio para el sitio se podría aprovechar al máximo la energía del viento en la ventosa gracias a la gran mayoría de nosotros nos gustaría saber qué es lo que nos depara el futuro ¿crees que es posible mirar el futuro? es imposible ¿verdad? sin embargo existe mucha gente que se dedica a analizar el futuro a partir de los eventos pasados uno de los eventos que despiertan mayor interés es el aprovechamiento de la energía puesto que todos hacemos uso de ella para realizar nuestras actividades cotidianas y de lo más diversas a nivel global gobiernos instituciones empresas y muchos otros organismos se encargan de estudiar la energía y si vamos a tener energía suficiente en el futuro cercano a pesar de que las necesidades energéticas pueden estar cubiertas en el corto plazo se estima que a largo plazo la seguridad energética y el medio ambiente pueden verse seriamente amenazadas en unos cuantos años esto se debe principalmente a la forma como estamos consumiendo la energía el día de hoy se sabe que aproximadamente el 80% de la energía que consumimos actualmente en todo el mundo proviene de tres fuentes del petróleo del gas natural y del carbón entonces esto acarrea dos serios problemas principalmente el primero de ellos es el que el uso masivo de estos recursos va a tender a disminuir la dotación que tenemos en el planeta y el segundo problema es el de la generación de contaminantes especialmente y muy urgentemente el de los gases de efecto invernadero entonces organizaciones como las Naciones Unidas o como la Agencia Internacional de Energía estiman que si se quiere mantener un desarrollo económico y si se quiere abastecer a la población que está en constante aumento de energía cada vez se van a necesitar consumir mayores cantidades de esta aunque a nivel mundial se pueden implementar metas que nos ayuden a transitar hacia un sistema energético bajo en carbono las metas solamente pueden ser implementadas de manera local recuerden que hay que pensar global y actuar localmente en primer lugar elegimos el estado de Sinaloa porque es un estado que tiene un potencial muy grande para aprovechar las energías renovables principalmente el sol y la biomasa de tipo agrícola después de esto recabamos información acerca de cómo se consume la energía en el estado cuáles son los combustibles que utilizan y en qué sectores se está utilizando esto se hizo en un periodo de 10 años durante estos 10 años observamos que el consumo de energía se mantuvo en constante aumento entonces al buscar la causa lo que encontramos fue que el crecimiento de la población y el crecimiento de la economía del estado están íntimamente relacionados con el aumento en el consumo de energía esta información la utilizamos para crear una una tendencia a largo plazo si consideramos que la economía del estado y la población del estado van a continuar creciendo que es lo que se espera entonces podemos esperar un escenario en el que obviamente necesitemos mayor cantidad de energía que eso fue lo que arrojó el modelo que realizamos entonces esto tiene implicaciones como que el estado necesitaría importar una mayor cantidad de combustibles para poder cubrir su demanda energética y esto pondría en riesgo su seguridad energética además de que su seguridad ambiental también se vería vulnerada por la cantidad de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes que surgirían a partir de esta de esta condición a final de cuentas el escenario no es una predicción es solamente una posibilidad de lo que podría pasar en el futuro si mantenemos el ritmo de consumo actual es muy válido proponer otros escenarios por ejemplo el uso de la energía solar fotovoltaica como una forma de sustituir el combustóleo que tanto se utiliza en el estado para la generación de energía eléctrica o el uso de la energía solar térmica para el calentamiento del agua en el sector residencial y el industrial o el uso de biocombustibles para el sector transporte entonces dejamos la puerta abierta para elaborar nuevos escenarios que nos ayuden a transitar de mejor manera hacia un sistema energético sustentable gracias desde niños siempre hemos sido curiosos a lo que está a nuestro alrededor nacemos siendo científicos y en mi caso cuando visitaba a mis abuelos en Coahuila me causaba intriga un manantial de aguas termales yo me preguntaba cómo es posible que el agua salga a tal temperatura y estando en medio del desierto bueno las personas del pueblo mencionaban que había un volcán que tarde o temprano haría erupción y destruiría todo el pueblo eso afortunadamente no va a pasar pero quién diría que haciendo mi trabajo de tesis podría darle respuesta a esa pregunta y derribar la idea de una posible Pompeya mexicana aquí es donde ponemos a trabajar el método científico y a buscar toda esa información disponible para crear una imagen un rompecabezas que es la prospección geoquímica empecemos por la información disponible reportes geológicos reportes geofísicos que son los primeros elementos para poder hacernos una imagen de lo que hay debajo de nosotros curiosamente todos estos reportes fueron gracias a la industria petrolera y bueno si saben en Coahuila hay gas natural carbón geotermia suena una combinación extraña pero bueno pasemos ahora a la parte divertida que es planear nuestra campaña de campo tenemos que buscar esos manantiales recolectar esas aguas para después llevarlas al laboratorio y descubrir su composición química isótopos estables aniones cationes con los aniones y cationes vamos a poder saber la composición química del agua y de las rocas que lo almacenan en el subsuelo también gracias a unas herramientas llamadas geotermómetros podemos saber la temperatura que están estos fluidos en el subsuelo sin necesidad de perforar varios kilómetros hasta ahorita les platico esto porque aún estoy sacando resultados pero hay algunas cosas que se pueden se pueden resaltar durante la campaña de muestreo las personas del pueblo también mencionaron que había una laguna que tenía agua 60 grados eso era algo increíble cuando fui a muestrear resultó que un pozo de gas estaba sacando esa agua y que había formado la laguna investigando el pozo tiene una profundidad de 2600 metros y consideramos que el gradiente normal de la tierra es de 30 centígrados por kilómetro nos debe un estimado que la temperatura a esa profundidad sería de unos 78 pero el agua sale a 60 se mezcla con algunas con otras aguas al salir a la superficie son varias preguntas que todavía quedan pendientes cómo es cómo se mueve el agua debajo poco a poco vamos a ir haciendo esa imagen de nuestro rompecabezas y ya después les contaré ciegos somos a lo que hay debajo de la tierra pero tenemos herramientas que pueden saciar esa curiosidad y en mi caso responder las preguntas que un niño se planteó hace años gracias aplausos 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 aplausos